En Tierra del Fuego hubo un tiempo en que las hojas de los árboles eran siempre verdes. Un joven que vivía allí, Kamsu, partió de un lugar lejano a hacer un rito de iniciación al llegar a la madurez. Tardó mucho tiempo en volver y el resto de los habitantes lo habían dado por muerto. Un día, Kamsu apareció y contó a sus paisanos que venía de un lugar donde los árboles perdían sus hojas en otoño y en primavera surgían hojas verdosas. Nadie creyó que sus palabras y sus paisanos se burlaron de él. Kamsu, enfadado, se marchó al bosque y desapareció durante un tiempo. Pronto reapareció, convertido en un loro vestido con plumas verdes y rojas. Llegó el otoño y Kamsu tiñó las hojas con sus plumas rojas. Estas cayeron al suelo. Los habitantes pensaron que los árboles estaban enfermos y morirían. Kamsu no pudo contener la risa. En primavera surgieron hojas verdosas. Desde entonces los loros se ríen de los humanos para vengarse la burla hacia Kamsu, su antepasado.